Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa de un partido que es realmente importantísimo y clave para lo que es la ciudad de Rosario. El clásico, el superclásico rosarino, que por los condimentos que tiene a veces es mucho más jugado, sobre todo más por la gente que por los jugadores, porque los partidos por lo general no son muy buenos. Se va en el estadio Marcelo Bielsa, ahí en el Parque Independencia. Ni un Solboy de Rosario contra Rosario Central, la lepra contra los canallas, los leprosos contra los canallas. Está todo paralizado Rosario, sabemos lo que es este clásico, que se juega como digo yo, lo juega más la gente que los jugadores, porque ahora los días previos y los días posteriores, mañana, igual no va a pasar nada porque va a ser un empate, pero en caso de que haya un ganador, porque a veces puede pasar, el otro día hay que tener mucho cuidado también, ¿no es cierto? Porque pasan cosas a veces que no son de lo más adecuadas y lo más tranquila. Así que los que escuchan y los que escuchan la previa, muchachos, es fútbol, el que gana, gana, y mañana, si gana alguno, no pasa nada, hay que seguir adelante, es fútbol y listo. Pero hay algunos jugadores, los técnicos y todo, que calientan un poco el ambiente al divino botón porque salen a empatar los dos, así que es raro que boquear en este clásico. Yo creo que como viene la mano y con la violencia que hay en el fútbol hay que bajarle los decibeles, es un partido de fútbol y que gane el que mejor juega. Y lo mejor para todos creo que sería un empate, así nos vamos todos contentos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo están en el campeonato cada uno de estos dos equipos. Por supuesto el canal ya está mejor ubicado que la lepra, no mucho, pero está mejor, está sexto con 32 puntos. De ganar se colocaría muy cerca de Boca, que es el puntero, siempre y cuando no gane Boca. Pero a pesar de ganando, aunque Boca gane, seguiría a 5 puntos, está en la discusión. Newell's está un poco más abajo, ya está a 10 de la punta, tiene la décimo tercero, pero está levantando con Bernardi, así que veremos. Pero viene de empatar 0 a 0 con Tigre, allá en Victoria. Y el equipo Canalla también viene de empatar de local, frente a Vélez, 0 a 0. Me parece que los dos estaban pensando en este partido, que según lo vemos nosotros van a empatar también. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los equipos. Y un Solboyz de Rosario va a ir con Oscar Ustari, Franco Escobar, Marcos Cáceres, Víctor López, Milton Casco, Hernán Bernardelo, Diego Mateo, Denis Rodríguez, Mauricio Tevez, Ignacio Escozco y Maximiliano Rodríguez. Los que va probablemente a colocar Lucas Bernardi en cancha. Para el visitante, para los canallas va a ir con Mauricio Cananta, Pablo Álvarez, dos ex boca, Cananta y Álvarez, Alejandro Donati, Javier Pinole y Cristian Villagra. También Musto y Neri Domínguez, César Delgado, Franco Servi, Jonas Aguirre y Marco Rubén, uno de los mejores delanteros del campeonato. Pero ahora es Coco, cuidado porque está afilado. Los del Chacho Caudet que salió a vender humo. Chacho, si vas a salir a empatar, Chacho, ¿qué hablas? El árbitro Néstor Pitana. Creo que si le faltaba algo para que esto sea empate, que lo ponga la Pitana para dirigir. Es un empate casi, el que va a apostar y apuesta empate, gana seguro. Y un Solboyz de Rosario, la cancha, como dijimos, 15 a las 15 arranca. Me parece que está seguro esto. Al mismo horario que San Lorenzo lo ponen, mamma mía. Bueno, a las 15 horas entonces el partido. En cuanto a los pronósticos, o el pronóstico mejor dicho, como dijimos, va a ser un empate. 0 a 0, 1 a 1. Y la posibilidad de hacer los goles, por supuesto, la que más posibilidades tiene de hacer un gol es Ignacio Escoco y Marco Rubén, por supuesto. Así que veremos. A la derecha se pueden suscribir al canal. Abajo tienen para visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.